Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca y antes de seguir yo quiero presentar pues a una persona que ya es una auténtica institución en Distrito Televisión un amigo de la casa querido por todos ustedes, con nosotros el gran e inigualable Fernando Martínez Dalmao ¿Cómo está don Fernando? Buenas noches, no merezco tanto elogios, sin embargo la audiencia y vosotros se lo merecéis más yo estoy aquí porque estáis vosotros ahí Pues ahí tenemos amigos, encima inteligente y modesto, ¿qué más podemos pedir a nuestro querido Fernando? Don Fernando, ¿qué le parece, en 30 segundos, qué le parece a usted el cuadro de Guernica? Bueno, el cuadro de Guernica, más llamado Guernica No nos adelante, 30 segundos, denos un titular Bueno, pues es un exponente histórico de España, lógicamente y además pues bueno, representa también una vanguardia española Pues hasta ahí puedo leer nuestro querido Fernando Martínez Dalmao Vamos a conectar, todavía me parece que no lo tenemos, pero voy a leer mientras la noticia Escribá, prepara, atención, atención a esta noticia Bueno, antes de nada, quítanos la noticia Voy a poner un vídeo amigos, porque tenemos a Mema que nos ha dado el titular de la semana Esta tipa que yo no sé de dónde sacan a los políticos Porque se supone que un político tiene que tener un cierto nivel intelectual, una capacidad cognitiva y una preparación Pero la Mema dice que tienen que ganar las elecciones y le pide ayuda a San Isidro para que seamos todavía más vagos Es increíble, escúchale a la Mema Se llama también el patrón de los vagos, así que pedimos trabajar menos para poder vivir mejor y para poder vivir más Pues increíble Señor Vera, ¿qué opina usted de lo que dice? Sin comentarios, es que ella misma se autorretrata, ¿no? Efectivamente, pues se quiere, primero, ¿cómo que era el patrón de los vagos? Yo eso no lo había comentado, he escuchado nunca Por lo contrario, de los agricultores y de los ganaderos, ya que son súper trabajadores Trabajando de sol a sol, con sequía y sin sequía ¿Qué mentalidad tienen estos? Pero rápidamente transforman a las personas y las leyendas sobre la gente y ahora consideran el patrón de los vagos Y entonces, para reivindicar que eso es lo que quiere ser ella, trabajar cuanto menos mejor Vivir de la subvención, de lo que me dan, de lo que... Vivir de nuestras costillas Del sueldo público Vivir de nuestras costillas, señor Armando, ¿qué opina usted? Bueno, evidentemente, no saben quién era San Isidro, ¿no? No saben quién era su mujer y además no saben quién era el hijo El hijo de San Isidro, que era otro santo también Esto es evidente, ¿no? Pero es que, bueno, ha ido a hablar de izquierda ¿Qué les vamos a pedir a ellos, no? Que, sobre todo de la historia, no hace falta ser creyente o no creyente Para saber quién era San Isidro, ¿no? San Isidro, aparte de levantar a su familia Pues levantó también lo que representaba, bueno, pues una forma de proceder Por eso se le hizo santo, ¿no? Y por eso tuvo, aparte de, bueno, de muchas otras virtudes Que seguramente nosotros no conocemos en estos días, claro Pues tenemos a otro lado de Sky A nuestro querido don Roberto Centeno Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien Muy buenas noches a todos Y a mis queridos amigos con Tertulios Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia Dice, Escribá prepara una regularización masiva de extranjeros sin requisitos Dice, el gobierno ha decidido paliar la falta de mano de obra con arraigo por formación Dice, la crisis del 2008 cerró el grifo de la regularización de migrantes Hasta ese momento era fácil llegar a España con la finalidad de trabajar En su mayoría de la construcción y conseguir el permiso de trabajo y una nueva vida En 2023 el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a utilizar a los extranjeros en situación irregular Para que trabajen en sectores como la construcción o la hostelería Siempre carentes de profesionales por los bajos sueldos y las malas condiciones Señor Roberto Centeno ¿Cómo es posible que haya que hacer una regularización de nuevo de extranjeros Cuando hay 4 millones de personas que no trabajan en España? Entre las que muchas son extranjeros precisamente Esto es un empezar y no acabar Y además, otra cosa muy importante sería Si cada vez que vienen los extranjeros ilegales No cumpliendo las normas Cada cierto tiempo vamos haciendo una gran regularización Pues apague y vámonos Que venga todo el mundo porque con el tiempo van a ser regulados Bueno, vamos a ver, mira Me vas a permitir, antes de hablar, describa Que tengo bastante que decir Hay una cosa de la MEMA Que no es la mamarrachada de la que habéis hablado Pero que es crucial para las elecciones del 28M Y esto es una noticia exclusiva que te doy Porque yo creo que la gente del PP E incluso la gente de Ayuso Pues no están muy al tanto del tema Vamos a ver La médica y madre Ya saben ustedes que es la representante de Más Madrid Y luego hay un tal Juan Lovato Que representa al PSOE Que son dos partidos de izquierdas Que tiene Madrid Pero hay un problema gravísimo Que Sánchez ha decidido que tiene que solucionar como sea ¿Cuál es este problema gravísimo? La posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso saque mayoría absoluta Y eso, bueno, es que antes se cortan las venas Que Ayuso saque mayoría absoluta Y ha decidido que eso no puede ocurrir Bien, ¿y qué se les ha ocurrido al señor Sánchez? Y lo ha hablado ya con la MEMA Y con Juan Lovato Que estaban sus órdenes Y la MEMA, pues básicamente también Bien El tema es muy sencillo Es sorprendentemente sencillo Y sorprendentemente malvado Pero el que sean malos no quiere decir que sean tontos Miren ustedes Para que Isabel Díaz Ayuso No saque mayoría absoluta Que eso Sánchez no se lo puede permitir Basta y sobra Basta y sobra Con que resuciten a Podemos Basta y sobra con que Podemos Que tiene el 4,5% del voto Pues pase a tener el 5% del voto De la Comunidad de Madrid De esta manera De esta manera Queridos amigos Don Roberto Vamos a cortar Voy a cortarle Porque si no luego no hablamos del este Porque es que A ver Don Roberto Tenemos que seguir un guión Yo le estoy preguntando De la regularización de Escribá No le estoy preguntando de lo otro Vamos con ese tema Porque tenemos que hablar luego del Guernica Y quiero que usted se explaye allí Vale pues Esto que le iba a decir Es absolutamente clave Bueno pues si lo dice En 30 segundos Y vamos a otro tema 30 segundos Bien Vamos a ver Si estos señores Si Mónica García y Juan Lobato Que están en ello Consiguen Que pase Podemos Del 4,5% al 5% Podemos pasa de 0% a 7% diputados Y para ello necesitan Solo 18.000 votos Es decir Mónica García y Juan Lobato Le van a prestar Le van a pedir Le van a prestar a Podemos 9.000 votos cada uno Y con estos 9.000 votos Ayuso Pierde 4 escaños Vox Pierde 1 El PSOE Pierde 1 Y Más Madrid Pierde 1 Y Ayuso Ya no tiene La mayoría absoluta Bueno pues Están en eso Y me parece Crucial Y ahora Le hablo De el señor Escribá Bueno El señor Escribá Lo que hace Es lo habitual No es a voz de su amo Y no hay por donde cogerlo Quiero decirle Que es Absolutamente vergonzoso Que este miserable Porque no se le puede denominar De otra manera Ha hecho una reforma De las pensiones Que precisamente El Instituto de Estudios Económicos Acaba de decir Que va a restar 0,6 puntos de PIB Al crecimiento Va a recortar 260.000 empleos Y va a reducir Los sueldos De los asalariados En un 2% Entonces Cuando este tío Ha puesto en marcha Un desastre De reforma De las pensiones Que lo único Que se consigue con él Es que se paga más Y se cobra menos Y ni siquiera De esta manera Las pensiones El futuro de las pensiones Está garantizado Bueno Este señor dice Que tienen que venir De fuera Cuando él mismo Con la ley Que ha puesto en marcha Va a crear 260.000 parados Más A los 4 millones Que ya tenemos Bueno Esto es una desvergüenza total Y la razón De la sin razón Es muy sencilla Que Sánchez Dentro de todas De todas las cosas Que está haciendo Para tener un buen resultado El próximo 28M Que podría ocurrir Porque hay seis comunidades autónomas En que están A más menos uno El que gana Esto me parece Me parece una golfada Por parte De este miserable Que ha puesto en marcha Una ley Que destruye 260.000 empleos Y dice Que tiene que venir Gente de fuera Porque no hay Gente suficiente Para trabajar Señor Vera ¿Qué opina usted? Bueno Técnico Y presuntamente Pues no sé Muy bueno Era como Con Calviño Eran presentados Como los grandes técnicos Del gobierno Y al final Nos hemos dado cuenta De que El ministro De la seguridad social El señor Escribá Es Como la señora Calviño Es absolutamente Un señor Que se cae Por su propio peso Y que está haciendo Políticas Que son absolutamente Incomprensibles Y esta Es una política Muy poco profesional Desde el punto de vista De la solidez Y es una Política Muy Enfocada Justamente A satisfacer Las necesidades Del partido Socialista Desde el punto de vista Electoral Vamos a continuar Don Roberto Vamos a continuar Con otra noticia Dice El gobierno Trata de blindar Melilla Ante un nuevo escándalo De compraventa De votos Por correo El Supremo Ya condenó En el 2021 Las cúpulas Del partido Socialista Obrero Español Y coalición Por Melilla Con una trama De compra De votos Para las elecciones Al Senado En el 2008 Unas elecciones Más en Melilla Un nuevo escándalo Asociado al voto Por correo El próximo 28 De mayo Algo más De 60.000 Melillenses Están llamados A las urnas Para elegir Con su voto A los que Durante los próximos Cuatro años Tendrán que regir La ciudad autónoma Pero como viene siendo Habitual Desde hace años Cada vez Que se inicia Un proceso electoral Saltan Un nuevo escándalo Relacionado Con la compra De votos El gobierno Está intentando Controlar la situación Para garantizar Que los comicios Sean lo más limpios Posibles Porque los movimientos Para comprar voluntades Ya han empezado Primero fue el asalto A varios trabajadores De correos Que repartían El voto Por correo Para arrebatarle Los documentos De este tipo De sufragios Siempre Desde hace Demasiados años El hombre Que va ofreciendo En voz Baja hasta 100 euros Por cada voto Por correo Según explican Fuentes policiales El sistema Es muy fácil Cualquier ciudadano Tiene derecho A ejercer su derecho A voto Y además Puede autorizar Que sea otra persona La que deposite En su nombre En la oficina De correos De este modo Se paga al ciudadano El dinero convenido Y este entrega Al comprador Su voto Por correo vacío Para que el manipulador Electoral Pueda introducirlo La papeleta Del partido Que le interesa Y entregarlo En la oficina Postal Don Roberto Centeno ¿Qué es lo que pasa En Melilla? Cuéntenos usted No sé lo que pasa En Melilla Y sinceramente Creo que no le importa En absoluto Y creo que no le importe A nuestros telespectadores Porque Melilla No cuenta para nada Esto que está relatando Es una chorizada De unos golfos Que quieren Que cobran 100 euros Por voto El problema está En los votos Por correo De la península Donde ahí Son harina De otro coltar Y ahí Se pueden estar Metiendo sacas De votos Y se meten Sacas de votos Del PSOE Por correo Donde no pagan nada Sino que esto Se hace directamente En las oficinas De correos Pero bien De esto no me ha preguntado Y tampoco vamos a hablar Solamente ha dicho usted Una cosa Que bueno Que me ha hecho mucha gracia Porque ha dicho usted O lo dice la noticia Que nos ha leído Dice El gobierno Está interesado En tener Unas elecciones limpias ¿A quién se le ha ocurrido Esta gilipollez? Esta tontería Porque claro Si hay un gobierno Que esté más interesado En manipular las elecciones En el mundo Es el español El señor El señor Sánchez Así que esto No sea que viene Señor Dalma ¿Qué opina usted de esto? Bueno yo creo que el sistema En sí Es negativo Es malo Es un sistema Que tenemos Ya la propia ley de ON Ya lo propicia Pero posiblemente Lo que tengamos en el poder También lo propicie Absolutamente más Hablando del mal mayor Y del mal menor En este momento No tenemos las garantías Suficientes Por parte de Lo que pueda pasar Ya que nos estamos jugando Comunidades Nos estamos jugando Ayuntamiento Nos estamos jugando Posiblemente Unas elecciones generales Que ya veremos En unos meses Pero ahora las municipales Nos estamos jugando Por un puñado de votos Donde los partidos políticos Sin cabeza Están actuando Y donde evidentemente Posiblemente Podamos encontrarnos Antes hablábamos Del tema de Melilla A mí sí que me importa Melilla Porque basta que detectemos Cualquier tipo de corrupción Además una corrupción Que pueda ser Institucional Para que podamos detectar Lo que puede ocurrir En otros sitios más Yo pongo el caso Siempre de Cataluña En Cataluña ha ocurrido Porque la nacionalización Masiva de inmigrantes Ha propiciado Que muchos ayuntamientos No haya un alcalde español Y que haya un alcalde De fuera Que no pasaría nada Si no fuera contrario A nuestras leyes Y no fuera contrario A nuestras costumbres Pero la realidad Es la que tenemos En Cataluña Hemos visto la apartheid Que ha ocurrido En Vascongadas Donde la banda terrorista ETA Ha actuado Y muchos españoles Han tenido que ir allí Como han caído Muchos ayuntamientos A favor de ellos Uno de ellos El de Durango Entonces Todas estas cuestiones Hay que tenerlas muy claras Estamos luchando Contra un establishment Que lo que quiere Es el poder El poder a cualquier precio Sea en Melilla Sea en Cataluña O sea en Vascongadas El problema Repito Lo tenemos en el sistema Lo tenemos en los partidos políticos Y lo tenemos En todo aquello Que propicia Todas estas corrupciones Que no dejan de ser Nada más que un apéndice De todas estas cuestiones Yo noto muy bien Jesús Que el tema Este El voto por correo En Melilla Y que probablemente Es así En toda España Porque no puede ser De otra manera No exija La identificación En todo momento De la persona Que tiene que votar Que es que me parece Que es absolutamente fundamental Cuando vas a recoger Las papeletas Y cuando vas a entregar Esa documentación Tiene que ser La persona O en todo caso Apoderada De una forma legal Porque si Efectivamente La persona Esta puede tener Un problema Puede estar de viaje Puede tener una enfermedad Pero tendrá que tener Una representación Lo que no puede ser Es que cualquiera En representación De otros Sin identificarse Sin necesidad De que muestre El DNI Y que se haga Esa comprobación Pueda votar Porque entonces Si esto que está Ocurriendo en Melilla A mí no me parece normal Suponiendo que sea así Que lo parece Pues puesto que parece Que efectivamente Además Se van a corregir O se intentan Corregir Las irregularidades Que se han denunciado Y que parece Que se vienen Produciendo Desde hace mucho tiempo Bueno Roberto Voy a Ahora si que le voy a leer Una noticia Para que se luzca Usted no se si lo tenemos Al otro lado Ahí la tenemos Don Roberto Quería que los compañeros Lo habían sacado De pantalla Ahora si que Le vamos a poner Una noticia Para que usted se luzca Se luzca Como se la ponían A Fernando VII Mire lo que le leo Dice El Guernica de Picasso Mentira De la propaganda Política Del Frente Popular Al parecer El Guernica de Picasso No tiene nada Que ver Con el bombardeo De Guernica Amigos Si no habla Del torero andaluz Ignacio Sánchez Mejía Que fue una persona Muy social Y amigo Entre otros De Pablo Picasso Y Federico García Lorca Que murió en agosto De 1934 Debido A sufrir La cornada De un toro Llamado Granadino De la ganadería De los hermanos Ayala En la plaza De Manzanares En la provincia De Ciudad Real El once El torero Fue corneado En la ingle Y llevado A la enfermería De la plaza Que al estar Insuficientemente Preparada Tuvo que ser Trasladado a Madrid Donde atendido Tardinamente Falleció El día 13 García Lorca Dedicó al torero Un poema Y Picasso Y Picasso Un óleo Sobre el lienzo De grandes dimensiones 7,7 metros de largo Por 3,49 de altura Llanto por la muerte De Ignacio Sánchez Mejía En él se aprecia El toro Un espantado caballo De la corrida La bombilla De la enfermería Donde herido de muerte Fue trasladado El torero Y a las dos mujeres Su esposa Lola Gómez Ortiz Hija de Rafael El gallo Que desesperada Lleva en brazos A su hijo Mostrando la impasible Cornada del toro Y la terrible situación Originada por la cornada Y además Están hablando De que Tumbado en la arena Herido de muerte Inerme Y agarrado A la espada rota Su vida Se escapa Don Roberto Centeno Que ¿Cómo es posible Que este cuadro Y ahí Y ahora Usted no lo está viendo Pero yo estoy viendo Y ahí viene la descripción Viene un caballo Viene la luz De la enfermería Ahí lo tenemos Viene un torero Viene la descripción Que se está Viene el toro Viene el toro Don Roberto Centeno ¿Cómo es posible Que el comunismo Que el Frente Popular Nos metiera Esta Bueno Esta pelota Por la escuadra Y que nos vendiera Que el Guernica Pues era ese cuadro Que reflejaba Los horrores De la guerra No los horrores Del Frente Popular Sino los horrores Del Franquismo Y en este caso De la legión Cóndor Que atacó Guernica Bueno Vamos a ver Ya lo has contado Tú todo Pero Sí quiero señalar Lo siguiente Lo digo El tema De Guernica Es un tema Que está Ya Hoy Ultra Mega Conocido Y no cabe Ninguna posibilidad De discusión Sobre él Primero Si nos referimos Al bombardeo El bombardeo En sí mismo Fue realizado Como ya has dicho Por la legión Cóndor Cuyo comandante Era Hugo Sperle Que luego Franco Porque esto lo hizo Sin consentimiento De Franco Acabó consiguiendo Que se marchara De allí Y el jefe De estado mayor Que era Von Richthofen Que luego Durante la guerra Fue el que llegó A mandar Toda la luz Guernica Según la explicación Que dio Von Richthofen Guernica Era un centro De comunicaciones Muy importante Y bombardearon Un puente Y El número De muertos Señoras Y señores Que están Identificados Con nombres Apellidos Quien era su padre Quien era su madre Están identificados Totalmente Fue De 126 Personas Lo digo Porque hay canallas Todavía O de Cerebraos O no sé Cómo llamarles Que están Hablando De que si Mil muertos O 1200 muertos O 1300 muertos 126 muertos Eso Comparado Con los Más De Cinco Veces Más Que sacaron De los barcos Que estaban Anclados En el puerto De Bilbao El partido Socialista O la UGT Mejor dicho Y los fusilaron Cuando Iba A entrar Las brigadas Navarras En Bilbao No tiene color Por lo tanto El bombardeo De Guernica Fue Un mini Bombardeo Luego El incendio Que se produjo Fue debido Fundamentalmente A que los bomberos De Bilbao Que está A 34 kilómetros Tardaron Más de tres horas En llegar Porque El pueblo Se quemó Porque las casas Se dan de madera Los bomberos No llegaron A tiempo Porque las bombas Cayeron En la zona Del puente Eso en cuanto Al bombardeo En cuanto Al tema Del cuadro De Picasso Picasso Miren ustedes Es un genio Indiscutible Pero era un golfo Y un pesetero Donde no había otro Él tenía Cuando sucede El bombardeo De Guernica Que él ni se había enterado Ni le importaba Un pimiento Por otra parte Él tenía El cuadro Que tú has escrito Perfectamente Y Dedicado A su amigo El torero Un cuadro muy grande Y con todas las cosas Que has descrito Entonces El El embajador de España En París Luis Araquistain Fue A verlo Porque Se había Convocado Para Tres o cuatro Semanas después Una muestra Internacional De arte Que la organizaba El partido Comunista Y Ellos querían Llevar un cuadro Representativo Del bombardeo De Guernica Entonces Araquistain Fue a pedirle Que pintara un cuadro Para ello Pero bueno La verdad es que Materialmente Es que no había tiempo Porque Entre unas cosas Y otras Faltaban Tres o cuatro Semanas Máximo Pero vio el cuadro Oye Y este cuadro Que tienes aquí Bueno Pues este cuadro Es para lo que tú Has contado Es en memoria De Este torero Amigo mío Y que era Un ídolo Para toda la Generación Del 27 Ignacio Sánchez Mejía Que era un torero Muy parecido En lo intelectual A lo que es Hoy morante De la Puebla Que no solo Se dedicaba Al toreo Sino que se dedicaba A otra serie De cosas Muy intelectuales Y era muy querido De las personas Que tú has nombrado Bien Entonces ¿Qué fue lo que hizo Este sinvergüenza De De Picasso? Bueno Le pidió 150.000 Pesetas Oro Eso era Nueve veces más Nueve veces más Del máximo precio Que había alcanzado Una obra de Picasso En ese momento En ese momento En la primavera Del 37 Era nueve veces más Lo que le pidió El Golfo Que eso no tiene que ver Con su genio De De Picasso ¿Y qué hizo? Le pintó un avioncito En la parte izquierda Y dejó Todo lo demás 150.000 Pesetas Oro Estamos viendo Don Roberto Es verdad Si la gente lo ve Hay un avioncito Al lado Entre el caballo Y el toro Que es que Todavía No se entiende De nada Del cuadro No, no Lo del avioncito Es que lo estamos viendo Entre el caballo Y el toro Hay un avioncito Que claro Eso lo pintaría En dos minutos Eso es que Pero vamos Es que Es que hay que ser Un descerebrado O un sectario Hasta la médula Decir Que un cuadro Que representa Un bombardeo De una villa Vasca ¿Qué narices Pinta un toro? ¿Qué narices Pinta un torero Muerto? ¿Qué narices Pinta un caballo? ¿Qué narices Pinta una mujer? Que era su mujer Como tú dices Y su hijo en brazo ¿Y qué narices Pinta una bombilla? Que era la bombilla De la enfermería Y que precisamente Fíjate Ayer comentaba Yo con Morante De la Puebla Como Todos los grandes Toreros Que han muerto La verdad Es que no les ha matado Un toro Ni a Joselito Ni a Manolete Ni a Sánchez Mejía Los mataron En la enfermería El caso Que conozco Perfectamente Que le contaba Morante Es el de Manolete Manolete Le hirió Gravemente Un toro Y cuando Dominguín Que era muy amigo suyo Se enteró de ello Esto me lo ha contado Ramón Tamames Cuando Que su padre Era un médico Era el médico De los médicos En aquella época Y era médico De Dominguín Entonces Cuando Dominguín Se entera De que De que Lo que le ha pasado De Manolete Llama al doctor Tamames Y le dice Oye mira Ha pasado esto Coge el coche Y vete para allá Y dime Que coño Que narices Está pasando Con Manolete Bueno Coge el coche Fue a toda velocidad Y al cabo De unas horas Le llama por teléfono Y le dice Mira Ahora mismo Manolete Está muy tranquilo Está hablando Con la cuadrilla Gastando algunas bromas Y dice Pero se va a morir Dentro de dos horas Le dice El doctor Tamames A Dominguín Pero y eso Como es Pues muy fácil Le han hecho Una transfusión De sangre De una sangre Que no era la suya Que era incompatible Es verdad Que en aquella época No se conocía Muchísimo No se conocía Lo que se conoce Hoy de la sangre Y desde luego El médico Que la atendió Ni idea Y eso fue Lo que sucedió Y le ha pasado Lo mismo Que tú lo has contado A Sánchez Mejía Que no le pueden atender En la En la En la enfermería Del pueblo Y lo tienen que traer A Madrid Y entonces se muere Y no sé Lo que le pasó A Joselito Pero me jugaría La cabeza Pasó lo mismo Pasó lo mismo Es decir Que a los toreros Los grandes toreros Que conocemos Y que es una historia Los han matado En la enfermería No los mataron Los todos Pues don Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Y por esa explicación Del bombardeo De Guernica Un fuerte abrazo Otro para vosotros El señor Dalmau Si hubiera sido Picasso amigo De todos esos toreros Y a lo mejor Le hubieran pedido A lo mejor Lo que es patético Y es evidente O sea Y no nos pueden contar Nada Es que ese cuadro No tiene nada que ver Con el bombardeo De Guernica O sea Se pueden Pero sin embargo Todo el mundo Se lo ha tragado Y encima luego sale Maldito bulo Neutra el otro Y dicen que Que es un bulo Hombre Es que Nos llaman tonto Porque uno Si uno se fija Coincide perfectamente Con la descripción De un cuadro De la muerte De un torero Bueno Lo primero que hay que decir Que siempre existirá La Bueno El hecho que tengamos Que elegir entre Dalí O Picasso Yo me quedaría con Dalí Evidentemente Antes que con Picasso Primero por entender Su pintura Por entenderle a él Y por entender Lo que nos ha dejado ¿No? Vamos a centrarnos Y por centrarnos En Guernica Y en el Y en el Y en el mal llamado Cuadro de Guernica Primero Dar Lo ha dicho muy bien Roberto Y lo ha dicho usted muy bien Yo quería dar precisamente Estos datos Los 126 muertos Y tal Pero Pero hay también Una serie de datos Que también se desconocen No fue solamente Un bombardeo De la Legión Cóndor Había aviones italianos Y había aviones alemanes O sea Tampoco le podemos echar la culpa Directamente a la Legión Cóndor A von Richtofen Porque también había Bombarderos italianos Y alguno Y alguno español también Dicho todo esto Dicho todo esto Las bombas que cayeron Pero vamos Vamos a la manipulación Sí Ahí es donde voy Las bombas que cayeron Además cayeron En un refugio Que estaba casi sin construir Y ahí se producen Los 126 víctimas Que no fueron nada más Que 126 víctimas Por la tardanza De los médicos Porque directamente No hubo esas 126 víctimas Sino fue por la tardanza De los médicos Primer punto Guernica no fue Un bombardeo estratégico Ni un bombardeo masivo Ni un genocidio Repito No fue un bombardeo Estratégico Ni un genocidio Además Las cifras están claras Los nombres están claros Y los hechos están claros El cuadro El cuadro forma parte más De esta propaganda Indominiosa de la izquierda Pero porque Vas a crear un cuadro Que evidentemente Es de Sánchez Mejías Que es evidentemente El cuadro que nosotros Estamos observando Y el cuadro que nosotros Estamos vislumbrando Convertirlo en ámbito De la propaganda De la izquierda Referente a un hecho Que no existió Como tal Entonces claro Nos encontramos ya Ante un esperpento más De lo que en la guerra civil La izquierda ya hacía O sea Chomsky cuando relata Y estuvo aquí en España Chomsky Chomsky cuando relata Todos estos hechos Relata que lo que hay que deformar Es la verdad Y lo que hay que vender Es la propaganda Entonces lo que nos están deformando Es la verdad Para el puro conocimiento Porque podríamos estar hablando De las muertes civiles Que están condenadas Por la convención de Ginebra En cualquier guerra Pero no Lo que nos quieren dar a entender Es que hubo 1200 muertos Que Guernica Fue una villa arrasada Fue sentenciada Y que fue Evidentemente aniquilada Y luego un cuadro Un cuadro Que no tiene Objeto ninguno Como tal cuadro Sino que es la representación Viva De un exponente Máximo Como es el Toreo En España Para quitarlo El contenido Precisamente que tiene Que no es un contenido político Adoptar un contenido político Para hacerlo representar Una cosa que tampoco existió Esto es de izquierda Señor Por supuesto Ante todo Respeto a todas las víctimas De ese bombardeo Que nunca Nunca se tenía que Haber producido Nunca tenía que haber Una guerra civil Eso para empezar Nunca Es verdad que Bueno No fue el bombardeo Hacia una población civil Donde más víctimas hubo Por ejemplo De Cabra Murieron casi mil personas Pero A lo que vamos Señor Vera Usted Que es una persona Con una experiencia periodística Con un bagaje Que ha sido director De La Razón Presidente de EFE ¿Cómo es posible Que todo el mundo Conciba al Guernica Como la representación De ese famoso bombardeo Cuando verdaderamente Cualquier persona Que vea el cuadro Y hay expertos Que ya han dicho Que ese cuadro No tiene nada que ver Con el bombardeo de Guernica Pero sin embargo ¿Cómo la izquierda Mete Estas Estas Melonadas Y la gente se lo cree Como borregos Lo primero que quiero decir Es que yo soy más De Picasso Que de Dalí Pero hay que ser De los dos Porque los dos Eran son los genios Y luego los artistas En general Son unos golfos Como habéis dicho Eran unos golfos De principio a final Y se dedicaban Aparte de hacer Sus trabajos Maravillosamente bien Como lo hacía Picasso Pues luego Lo que hiciera falta ¿No? Y solo así se entiende Que efectivamente Ese avioncito Dice usted Más bien parece Un ovni ¿No? Yo Es que a ver Si los compañeros Nos ponen Pongan el cuadro Y pongan al señor Vera En un lateral Es que Amigos que nos estén viendo Ven el toro Y ven el caballo Y ahí hay como una especie De avión Que no tiene nada que ver Con todo esto O sea ¿Qué pinta un caballo Y un toro Y un torero muerto En el bombardeo de Guernica? Es que esa es la pregunta Esto es lo que Según la versión Que nos traslada El señor Centeno Pues efectivamente Sería el avión Que puso al final Picasso Cuando le dijeron Tienes que adaptar esto Pues porque efectivamente Va a ser Como es un magnífico cuadro Espectacular Pero es verdad Que claro Un toro de Lidia Ahí en Guernica Es que no han visto Un toro de Lidia en la vida ¿No? Si dirías Una cosa extraña Y lo del Y lo del bueno Lo del caballo Pues también podría ser Pero Tampoco Sí Después de leer Toda esta información Que usted nos ha trasladado Hay razones Más que de sobra Para pensar que efectivamente Esto fue una adaptación Que hizo Picasso Que le pagaron Y que dijo Hay una morfilla y punto Como son todos La inmensa mayoría De los pintores ¿No? Que bueno Pues tienen que Ganarse la vida Y vivir bien Y este lo hizo Y no le importó demasiado Porque además Efectivamente Si nos hemos tragado Todos esto Durante tantísimos años Perfectamente Porque no Salvo que alguien Contara la historia Como parece que se ha contado Aunque ahora Vengan los verificadores Diciendo lo que dicen Esto nos lleva A una conclusión Muy evidente Que es que hay muchas cosas Que parecen algo Que no son Y esto Si todo el mundo Empieza a decírtelo Y tú eres el único Que dice que no Bueno Eres un idiota ¿No? Completamente Te tratan Como conspirador Como loco Como no sé cuántos Por tanto Como nadie quiere ser diferente Todo el mundo dice Sí, sí Es lo que dicen Los demás Que es Pero en este caso En este caso Evidentemente Estas razones Que se han trasladado Son bastante Bastante creíbles Ustedes Le voy a decir una cosa Yo Solo esto Coincidiría Con el bombardeo De Guernica Si hubieran estado El agente de Guernica En la plaza De una plaza De toros Celebrando una corrida Y hubiera quedado Bombardeo O sea Ahí cuadraría Pero si no Es que no tiene No, pero es que aquí Estamos desnaturalizando Hasta la figura De Sánchez Mejías Es que estamos desnaturalizando Lo que es el toreo Lo que representa La cultura del toro Estamos desnaturalizando Hasta la pintura Estamos desnaturalizando Una vanguardia Estamos desnaturalizando Al mismo pintor Porque claro Cuando cosificamos El hecho A un hecho falso Lo que estamos es Utilizando la demagogia Para acabar precisamente Porque podríamos estar Hablando de ese cuadro Como un máximo exponente De la pintura Que posiblemente lo sea Evidentemente lo es El Guernica Pero lo que no podemos Nosotros Es desnaturalizar Mentir Y encima De alguna manera Ya no mentir Sino intentar Que los demás Nos crean En base a esa mentira Que no representa nada más Que una mentira mayor Que un cuadro Que es magnífico Que es un exponente De nuestra cultura Pues evidentemente Convertirlo En objeto propagandístico Pues amigos Ustedes que son Muy inteligentes Pues vean el cuadro Vean el cuadro Simplemente vean el cuadro Y verán Que no tiene Como dice ese artículo No tiene relación ninguna Con ese famoso bombardeo Vamos a cambiar de tema Porque Atención a la siguiente noticia Dice que el gobierno Regala a Portugal Cantidades brutales De agua En plena sequía Mientras recorta El trabase Tajo Segura Es increíble En medio de la mayor sequía Que tiene España Y estamos cediendo Más del agua Que tenemos pactada Con Portugal Porque eso tendríamos Que darle el 15% Según el tratado Y le están dando El 50% Y mientras Ese mismo agua Se la están negando A los agricultores Del Levante Tenemos al otro lado Descae A nuestro querido José Enrique de Tomás Buenas noches Don José Enrique ¿Cómo está usted? Buenas noches Don José Enrique Encantado de oírle Don José Enrique ¿Cómo es posible Que el agua Del río Tajo Que es un agua Que sería muy necesaria Para todo el Levante español Pues directamente Se esté entregando A Portugal Donde Han aumentado Considerablemente Por ejemplo Los cultivos Del olivo Del olivo De regadío Y sin embargo Aquí Pues se están muriendo De sed Nuestras frutas Nuestras hortalizas Por esta decisión Del gobierno de España Que encima Está todavía Más enfangada Por el tema Del trasvase Que le están negando El trasvase A nuestros hermanos De Levante ¿Cómo se entiende esto? Pues esto solamente Se puede entender Desde mi Punto de vista Solamente se puede entender Por una mala Mala voluntad Mala idea Del gobierno español El gobierno español Está siguiendo Las pautas Que le está marcando Ya no la Unión Europea Sino la señora Von der Leyen Pues en lo que se refiere A la destrucción De todo el sector primario Es que parece Que estén Simplemente movidos Por la intención Y los intereses Espurios Que puede haber De abajo Pero por la intención De destruir Todo lo que Hasta ahora Pues ha permitido Permitió Durante un tiempo Y ha permitido Ha seguido Permitiendo Tener un cierto nivel De vida En España Si nos cargamos El sector primario Que es lo que Están buscando Con las restricciones Del agua Con las restricciones Al abonado Por parte De los agricultores Ahora La Unión Europea También ha dicho Que bien Que la experiencia En los Países Bajos Pues ha sido estupendo Y que la decisión De expropiar El 30% De los terrenos cultivables Que esto Esto se va Se va Va a ir hacia adelante Bueno España es un discípulo Aventajado O un Pelota Aventajado De la señora Von der Leyen Y toda su cohorte Bueno Así aquí En España España es líder Claro como no De destrucción De presas España es líder En Quijotismo Porque Todo esto No es que se da A Portugal el agua El agua peninsular Que hace falta En otras regiones De España Indudablemente Y aquí Yo estoy en Levante Y en Levante Bueno pues Esa sequía Se padece Sobre todo En la huerta En una de las huertas Importantes de España Que es la región de Murcia Si no hay agua No hay agricultura Y si no hay agricultura No hay insumos No hay comida Y parece que Lo que se esté buscando Es Primero destrozar Reducir a cenizas Las posibilidades De desarrollo Y bueno Y vuelvo a hablar Otra vez De la soberanía alimentaria Que es algo que Nos debe preocupar a todos Pues parece que Se intenta reducir A cenizas Todo eso Y luego Con el Encima Con el Con el El punto ácido De que Se está regalando Esos regadíos Que aquí son tan contaminantes Y que aquí Esas zonas de cultivo Que aquí tanto contaminan Y tanto calientan Pues resulta que se está regalando A Marruecos Marruecos Que en fin Que tiene Unas Unas normas En lo que se refiere Al Al tratamiento De los cultivos Unas normas Fitos sanitarias Que aquí estarían Prohibidas Don Don José Enrique Nos acompaña usted Un poquito más En el programa Vamos a dar la palabra Aquí a la mesa Y vamos a continuar Porque luego quiero hablarle De las estelas químicas Para que nos dé Usted su Su opinión Señor Vera Voy a ponerle Un pequeño vídeo De De cómo Por ejemplo Lo que significa Esta política 256 Presas Y presillas Y barreras Que ha destrozado Pedro Sánchez En menos de la En medio de la mayor Sequía De la historia Pues amigos Esta Este caso Nos han mandado un vídeo De lo que supone La destrucción De una pequeña presilla Miren lo que significa Para el ecosistema Y para el ciudadano De pie Vean el vídeo Amigos El escándalo Que os quería contar Aquí está De derribo de presas Veis este lugar De disfrute De la gente En plena naturaleza En los montes De Toledo En Cabañeros Veis estas piedras Todas secas Este secarral En el que Apenas corre el agua Pues aquí Había Una pequeña presa Que embalsaba Agua Y que daba vida A este lugar Y estamos aquí Con Pilar Esquinas Presidenta De Aguayuris Mayo 2023 Aquí estamos Pues ahí lo tenemos Amigos Ahí lo tenemos Lo que significa La Bueno La destrucción De una pequeña presa Que deja Pues un ecosistema Que funcione Que encima sirve Para la gente Para dar agua Pues directamente Señor Vera Lo deja En hecho un secarral Estamos hablando De otras presas Aunque quieren destrozar A Valdecaballeros Una presa muy importante ¿Cómo se entiende? Que estén destruyendo Todas y cada una De las presas Siguiendo Un plan Que le está imponiendo La Unión Europea Que dicen que Claro Los ríos Tienen que Tener libertad Si es que el hombre Siempre se ha desarrollado A partir de los ríos O sea Egipto Directamente Creó una gran civilización Porque subo Dominar el agua En el Tigris Y en el Úfate También Y ahora vienen Estos ecologistas Descafinados A decirnos Que tenemos que destruir Las presas Que tenemos que destruir Digamos Todos los sistemas Que nos dan vida Al campo Y al conjunto De los ciudadanos Para Bueno Dejar que los ríos Sean libres Y fíjese La millonada Los miles De millones De euros Que llevan Gastados En destruir Presas 108 En el año 2021 Y hasta 200 No sé la cantidad Que me ha dicho 256 A día de hoy Y las que vienen Porque ahí está La de Valde Caballeros Que parece que se van A tener que echar atrás Porque la población Se está sublevando Está habiendo manifestaciones Hay una huelga de hambre Y al final El presidente De la Junta de Extremadura Ha dicho Que la señora Rivera Que es la revienta Presas Del gobierno de España Pues desde luego Se va a tener que enfrentar A él Y parece que en ese caso No se va a producir Ya veremos Porque hay otros más Que van a seguir existiendo No solamente era Egipto Es que los romanos Ya en España Hacían los acueductos Esto ha sido toda la vida Siempre hay que Tratar de utilizar El agua Que te da la naturaleza Sobre todo porque España Desde la época De los romanos Y antes Siempre ha sido Pues sabes Un territorio En el que ha habido Sequías Puntuales Muy intensas Como hubo por ejemplo En la época de Franco En la época del 40 al 46 Fue la sequía Porque de ahí le llaman La pertinaz Sequía La más intensa Que ha sufrido La península ibérica Jamás en la historia Mucho más que las de ahora Cuidado Y por eso Franco Se dedicó a hacer pantanos Por todas partes Porque eran necesarios En España Los había hecho también Antes Miguel Primo de Rivera Y probablemente ahora A la izquierda Como los pantanos Los hacía Franco Pues piensan que es una cosa De la ultraderecha Y todo esto es ridículo Porque efectivamente Dentro En las presas Al final Por ejemplo En Valde Caballero Pues ahí hay ya Todo un sistema biológico Organizado Que si tú ahora lo destruyes Te lo estás aniquilando Lo estás acabando con él ¿No? Por tanto Es un atentado ecológico Y en último término Dicen no Es para que Los ríos fluyan Y los salmones Y las sanguilas Pues puedan estar en libertad Oiga sí Pero si no pasa nada Si además Tú tienes la presa Cuando hay sequía Se utiliza para abastecer A las poblaciones Que es fundamental Aparte para el riego Que también es fundamental Pero cuando hay exceso de agua Se abren las compuertas Y el río lleva agua No hay mayor problema ¿Qué sentido tiene Esta destrucción De embalses y de presas En ese momento en España? Ninguno Ninguno Señor Dalmau ¿Se acuerda usted Del plan hidrológico Que ya había aprobado El señor Alnard Que además tenía La financiación Parte de la financiación De la Unión Europea Ese plan hidrológico Que iba a comunicar Todas las cuencas hidrográficas De España Y iba a terminar Con el problema Verdaderamente De la sequía Que como dice el señor Vera Viene de siglos O sea que no es reciente Y llegó un señor Que se llama Rodríguez Zapatero Que decía Lo decía literalmente Decía que el agua Del río Tenía que tirarse al mar Y del mar Al río Pues las famosas Desaladoras Que luego encima No funcionaban a mitad Y destrozaban El medio marino Si esto estuviera hecho En estos momentos Ahora mismo La sequía Sería una sequía Sería un problema Pero sería menos problema Porque en España Lleva lo suficiente Para que nadie Tenga problema de agua Claro Es la España húmeda Frente a la España seca Lo que siempre hemos tenido Hemos hablado de los romanos De los musulmanes Absolutamente Todos los pueblos Que han pasado por España Y nosotros Como pueblo autóctono De España Pues también lo conocemos Pero aquí el problema Lo tenemos Es muchísimo más grave Que no solamente El hecho del agua Sino el sector primario El sector primario Que tan necesitado Está del agua Estamos hablando Del Levante De las trasvases Que había entre el Tajo Segura Es que nuestra huerta Se está muriendo Se está muriendo La huerta del Levante Y la huerta también Que existe en Andalucía El problema lo tenemos Y además En virtúa ¿Qué vale ha sido La política Que se ha hecho En la destrucción De pantanos Presas y presillas 256 Antes dábamos en la cifra Pues la creación De las desaladoras Cuando la creación De las desaladoras Todas las que hay en el Levante Ni siquiera Las se está utilizando Para dar de regar A nuestro sector primario Es que no se han implementado Y encima Todas las desaladoras Que existen Unas o están mal hechas O otras Las tenemos A una producción Que no alcanza Ni siquiera El 25% Con lo cual Todo el dinero Que nosotros Hemos empleado Ahí también Ha sido tirado Directamente Iba a decir Al agua No Al mar O a la basura Dicho pronto Claro y mal Pero sin embargo Tenemos otro problema Muchísimo mayor Que es que El hambre que nosotros Podemos provocar Lo estamos sustituyendo Con productos extranjeros Lo estamos sustituyendo Con productos argelinos Y marroquíes Y productos extranjeros Y lo que siempre decimos Lo que hacemos hoy Lo dejamos para nuestros hijos Y el futuro de España Y cuál va a ser Un futuro de España Sin agua Y sin sector primario Pues vamos a continuar Amigos Vamos a continuar Don José Enrique Le voy a leer La siguiente noticia Dice Bruselas Pregunta a España Por las subvenciones Aviones para destruir nubes Con yoduro de plata Está preguntando Bruselas Cómo se está financiando Todo esto Y todo esto Viene Porque Bueno Ha habido un programa De televisión De Iker Jiménez Pues que ha hablado De las estelas químicas Y bueno Al parecer ha levantado Muchas ampollas Yo La verdad Que no tenemos Aquí no podemos afirmar nada Ni una cosa Ni la otra Porque por un lado Dicen que son Productos Que están echando Al cielo Para romper Directamente Las nubes Y que no lluevan Eso es verdad Que está demostrado Que se ha utilizado Por ejemplo En los Juegos Olímpicos De Pekín Se realizó Directamente El Instituto de Meteorología Ha dicho Que sí Hay países Que utilizan medios Para manipular el clima Pero yo quiero Ir poniéndoles Imágenes Imágenes Para que Los telespectadores Pues vayan hablando Y luego Usted que es un experto Pues nos diga Su opinión Vamos a poner El primer vídeo Amigos Pongan el primer vídeo De esas De esas Estelas químicas Y luego Habremos con Don Enrique Ahí lo tenemos Primer vídeo Es curioso Parece Donde los Directamente Todos los Aviones Van en formación Cosa que es Muy difícil De ver ¿No? A no ser Que estén haciendo Algún tipo De lanzando algo En el cielo Vamos a Ponganos el siguiente El siguiente vídeo A ver el siguiente Compañeros Ahí lo tenemos ¿Cómo está el cielo? Pues que parece Que está cortado Por los aviones La verdad que Bueno Dejan el cielo Como si fuera Pues Un auténtico Autopista Y luego Ahí tenemos Otro vídeo Que nos han mandado De este Alicante Y señor José Enrique De Tomás Ahora ya estamos Con usted ¿Qué opina usted De todo esto Que está pasando? ¿Es condensación De los Aviones O son Aviones Echando Productos Pues por ejemplo Para que no llueva O para romper nubes? ¿Qué puede ser esto? Vamos a ver Yo creo que la cosa Está Clara Pero clara Meridianamente clara Por varias razones Para el que así Lo quiera ver Vamos a ver Primero La propia AEMED Ha admitido Que En España Hay manipulación Del clima Desde hace un montón De años Pero bueno Eso es información De la AEMED Pero es que luego Hay otros datos Otros datos Y cuidado No solamente Se hace No solamente Digamos Se esparcen Estos productos Para disolver Las nubes Sino también Para crearlas Para generarlas Se habla de la siembra De nubes Pero ¿Qué están echando? Pues A mí Hay otros productos Que me preocupan más Que los estén echando Y que no hay otra Es que no puede ser más Que los estén echando De una manera deliberada ¿Por qué? En el monte Shasta Que en Estados Unidos Es uno de los montes Bueno pues Donde la naturaleza Es más crístina Pues Se han Hecho mediciones En el suelo De contenido En aluminio Y ha salido Un contenido en aluminio De hasta 63.000 Partes por millón De aluminio ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa Es que Deliberadamente Se ha vertido Desde el aire Porque el aluminio No se presenta Así en la naturaleza Tal y como Se está encontrando En el monte Shasta Si a eso Les sumamos Que Bueno pues Desde Iba a decir Por tierra mar y aire Pero Desde el cielo Y desde Aquí desde la tierra Pues se ha actuado Y se sigue actuando Sobre las nubes Pues uno es para destruirlas Para evitar que llueva Que es lo que yo creo Que más daño nos hace Intentan Intentan muchas veces Evitar Que haya granizo Pero es que Lo que ocurre Es que se dispersa la nube Y se directamente Se elimina Toda posibilidad De lluvia En otros lugares Más áridos En Arabia Saudí Se están sembrando nubes Se están sembrando nubes Y se están incluso Creando zonas De cultivo Zonas de huerta Aquí Pues por la razón que sea Y vuelvo Un poco A lo que decía Cuando el tema De las presas A mí me da la sensación Que en fin Esto es deliberado Esto es deliberado Para llevar a España A la ruina Darle siempre la impresión De que Se esté haciendo Lo que una vez Dijo el infausto Y nunca bien ponderado Porque nunca se le puede Ponderar bien Señor Zapatero Cuando al principio De la crisis Que él se negaba A llamar crisis Le llamaba Desaceleración acelerada O aceleración desacelerada Yo no sé qué eufemismo Gastaba Pero dijo Que lo de la crisis Podría venir muy bien Porque España Podría ser un inmenso Laboratorio sociológico Para comprobar Lo que una crisis Así puede hacer Con una población A mí me da la sensación De que están haciendo Lo mismo No solo en España Están en España Porque están De alguna manera Y yo estoy convencido De que Se está impidiendo El régimen normal De las lluvias Pero en otros sitios Como por ejemplo En Inglaterra En Irlanda En Países Bajos Que se está restringiendo La producción vegetal La producción de La producción de alimentos De origen vegetal Entonces Que por qué Al mismo tiempo Se está potenciando En otros países Incluso con recursos propios Como es el caso De Portugal Ahora con Los recursos españoles Que son compartidos Evidentemente Compartidos Con el territorio portugués Pero por qué Se está aumentando Con dinero Con reales de Bellón Por qué Se está fomentando La construcción De presas La formación De regadíos En Marrocos Es que Es algo que No se entiende Salvo Que se Se le ponga En el haber A una Intención Mala Una intención Depravada Con respecto A España Y evidentemente Quien puede tener eso Son los gobernantes Pues don José Enrique Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Recibo usted un fuerte abrazo Un abrazo Saludos Y amigos Yo la verdad Bueno Esto ha salido En otros medios De comunicación Luego dirán Que si hay una Conspiración O no Vamos a poner Unas imágenes De nuestros compañeros De Telecinco Que hablan abiertamente De esto Escúchalo Avionetas Antilluvia Que disuelven Las nubes Para favorecer El cultivo de secano Eso perjudica Las cosechas Que si necesitan agua Y afectaría A 10.000 agricultores La fiscalía Y la Guardia Civil Ya lo están investigando Sus cosechas Están en peligro A la falta de agua Del trasvase Se une La que no llega Del cielo Y lo achacan A esto Avionetas Que cuando amenaza lluvia Se encargan De disipar las nubes La avioneta viene Y se da Dos vueltas Tres como mucho Por encima de la nube Y ese nublado Desaparece Según ellos El fenómeno No es nuevo Aquí vemos Cuatro aeronaves Entran En el interior Del nubarrón Y pulverizan Yoduro de plata Están deshaciendo Las nubes Lo están deshaciendo Totalmente Así se evita El granizo Pero también La tan ansiada lluvia Pienso que sea Las compañías de seguros Porque claro Si usted ve Todo esto de aquí Y cae en piedra Todo esto lo destrozaría Los agricultores Han puesto una denuncia Ante la fiscalía Y la guardia civil Investiga ya Quien está interesado En que no llueva En Almería Pues esa pregunta Se voy a trasladar A nuestros invitados Señor Vera Quien está interesado En que no llueva En Almería Bueno ya no lo sé Lo que sí es verdad Es que bueno Sería importante Que se hiciera Desde las instancias Que tienen que hacerlo Un estudio En profundidad De qué es lo que pasa Aquí lo que ocurre Es que cuando se produce Una denuncia Rápidamente dicen Que es mentira Porque lo único Que todas las estelas Son de vapor de agua Efectivamente hay que distinguir Hay estelas de vapor de agua Y hay estelas Que pueden ser químicas Ambas cosas Son Son Posibles Las de vapor de agua Se llaman Kentrails Y las químicas Que son las Contrails Las de vapor de agua Las efectivamente Las pueden generar Los aviones Por sí mismos Sin mayor problema Y las otras Pues se pueden hacer Porque efectivamente Puede haber avionetas Que están Echando determinados productos Para Como se ha dicho aquí Tratar de manipular el clima Que no es ninguna cosa Extraordinaria Es algo que dicen los chinos En los Juegos Olímpicos Es algo que hacen los árabes Es algo que han hecho los judíos Y es algo que hicieron los americanos En Vietnam Produciendo monzones Pues para atacar al Vietcón Esto es algo que se puede producir Y se hace efectivamente Con determinados elementos químicos Claro Cuando se dice No Es que todo lo que hay ahí El otro día Oí a un ingeniero Que es bastante famoso Porque es un hombre Con mucho sentido común Bartomeu Palleras Me parece que se llama Y que decía No, vamos a ver Si esto es siempre Porque son los aviones Que están dejando Estelas de vapor de agua Todos los días Como tenemos Y ahora hay Es verdad que hay una cantidad De aviones Pasando por encima de nosotros Impresionante Cada vez más Cada vez más Porque la circulación aérea Es una barbaridad De comerciales De carga De avionetas De todo tipo Vale Y todos Dejan vapor Todos deberían dejar vapor de agua Vale Pero ¿Por qué unos días Más o menos La circulación de aviones De un día para otro Viene a ser la misma Viene a ser más o menos la misma De por qué unos días Sin embargo El cielo de Madrid O el de Valencia Está absolutamente Lleno de estelas Por todas partes Y un día Este señor comentaba Y dice Curiosamente Ahora Nos acercamos a las elecciones Dice Y llevamos aquí Cinco días seguidos Con el cielo Absolutamente Azul Raso Y no pasa un avión ¿Es que de un día para otro No pasa un avión? Es una cosa rara Efectivamente Es algo que no se entiende muy bien Porque los aviones Siguen pasando todos los días Por tanto Sí que hay estelas De vapor de agua Pero también hay estelas químicas Y alguien tendría que explicar Por qué se producen Esas estelas ¿Son para producir nubes Y que llueva? Pues son para producir Que no llueva No lo sé Que los expliquen O esto es una conspiración Que nos lo expliquen Igualmente Pero que lo expliquen Porque sí que se produce Hay una señora Que se llama Josefina Fraile Que lleva Que creó una asociación Y lleva como Veinte o treinta años Estudiando este fenómeno Y lo asocia Fundamentalmente A un tema De la investigación militar De la OTAN Ya sabe usted Que en el ámbito militar Las investigaciones Siempre van por delante De la civil Pero probablemente Decenas de años Muy por delante Y lo asocian A investigaciones De este tipo Que están haciendo No sé si es verdad O no es verdad Lo explica muy bien Lo explica con mucho detalle Y yo soy incapaz De explicarlo Puesto que no soy Un especialista En ese asunto Pero sí que hay gente Que tendría la obligación De hacerlo Y sin embargo No lo hace Porque es más fácil Decir que todo es mentira Lo que sí tenemos La obligación Como ustedes Como medio Nosotros Como españoles Es de hacernos la pregunta Y saber Qué es un central Qué es un contrae Por qué esto aparece Y qué relación Puede tener Con todas estas teorías Que están saliendo Antes hablaba Del tema Del yoduro de plata Si esto contamina No contamina Por cierto Contamina el yoduro de plata Entonces claro El problema Es el hermetismo Que tiene constantemente Sobre diferentes temas Porque es evidente Se ha empleado El clima Como arma También En las diferentes guerras Se ha empleado también El clima como arma Para de alguna manera Contraer El hecho De los productos También Y se ha empleado El clima también Incluso pues Para evidenciar También Ciertas teorías Pero con todo esto Qué quiero decir Que evidentemente Tenemos derecho A saber la verdad Y saber la verdad Implica Que el mismo gobierno Sea el que De alguna manera Propicie y fomente El conocimiento De estas cuestiones Sobre todo Cuando Desde medios públicos O medios privados Se hacen estas preguntas El hecho De que sea cierto O no sea cierto Esto ya obra En nuestro poder Pero tenemos derecho A esa información Y tenemos derecho Además al conocimiento Si el gobierno Está iniciando Conllevando O auspiciando Estas políticas Que como puede ser El caso De la utilización Del yoduro de plata Pues evidentemente Pues nos pueden producir Un mal Hacia nuestra salud Yo le quiero hacer Una pregunta A don José Antonio Vera Usted Mientras averiguamos Si esto Es un plan maléfico O simplemente Pues son cosas Que están pasando No lo va a averiguar usted No hay que poner La menor duda ¿Por qué no nos vamos A disfrutar Al mejor hotel De la Costa del Sol? Me encanta la vida ¿Qué le parece a usted? Si paga usted Yo he encantado la vida Bueno si lo pago yo O si la gente Quiere disfrutar De unas vacaciones Mágicas En el mejor hotel De la Costa del Sol Estamos hablando Del hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea Del mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado En la salud Y el bienestar De sus huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día al día Y disfruta De fines de semana De relax Estancia Con programas exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Se renuncia claramente A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Spa El más exclusivo De todos los hoteles De la Costa del Sol Amigos Nos vamos a Publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablarle De lo que está pasando En los Estados Unidos Continuos saqueos De supermercados ¿Qué es lo que está pasando En Estados Unidos Desde que llegó Biden Saqueos Sin que la policía Haga absolutamente nada Y tenemos las imágenes Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Le va a contar Lo que pasó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!